¿Qué significa la palabra cultura? Según la Real Academia Española, la palabra cultura significa Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época grupo social Pero hoy vamos a ir un paso más allá para descubrir todo lo que está detrás de esta palabra Que a primera vista puede parecer de lo más común y sin ningún misterio En realidad, la actual concepción de la palabra es más reciente de lo que crees Cultura, del latín cultus, tiene varios significados entre los que se encuentran Cultivar, cuidar, honrar Se dice que su origen data del siglo II a.C. Cuando Catón el Viejo, un político romano, escribe su manual de agricultura En francés, culture se convirtió en culture Palabra que a comienzos del siglo XV pasó al inglés y significaba labranza Como tendencia natural al crecimiento de los sembradíos hechos por el hombre En el siglo XIII se usaba para designar una parcela cultivada Y tres siglos más tarde había cambiado su sentido Como estado de una cosa, el de la acción El cultivo de la tierra o el cuidado del ganado Prácticamente siempre esta palabra ha estado relacionada con la agricultura Sin embargo, durante el renacimiento el término cultura se utilizó para denominar el proceso De formación de los artistas, filósofos, literarios y quienes ejercían el poder Para ese entonces, solo estas personas podían pertenecer a un proceso cultural De cada renacimiento, Comenio ofrece una lectura particular de la idea de cultura Veamos Cultura universalis Tiene un triple significado en la filosofía comeniana Según él, deriva el verbo colere Y su sentido tiene en tres niveles 1. Formar algo todavía no elaborado más allá de su estado simple 2. Adornar y honrar Es aquello de competencia específica del hombre que le diferencia de otras criaturas La cultura es del ámbito humano y solo el humano corresponde Y por tanto, goza de una naturaleza singular Es partir de las cosas en su estado simple y hacer de ellas algo más elevado La cultura es todo cuanto le otorga humanidad al hombre Por esta razón, la cultura no es apenas un fin al que aspira la humanidad Sino que de hecho, le da la condición de posibilidad La cultura invoca también lo que es propio del hombre Y no posee criatura alguna Ratio, Operatio y Oratio La Ratio fue dada al hombre para el conocimiento de las cosas El entendimiento La operatio para la elaboración y perfeccionamiento de las cosas La mano Y la oratio para la comprensión acerca de las otras La lengua Entendimiento, mano y lengua Son áreas constitutivas del ingenium Y en su uso adecuado se hace posible la cultura La cultura lleva un crecimiento interior Que no quiere decir un cultivo permanente del hombre para sí mismo O en función del yo individual Sino que el sí mismo del hombre No es el sí mismo cerrado Sino en sí abierto a las pretensiones de Dios Del prójimo y de las cosas del mundo Finalmente, durante el siglo XX Con el desarrollo de las ciencias sociales Se amplió el concepto Hasta lo que conocemos hoy ¿Qué otra palabra te gustaría que trajéramos al canal? Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta Tampoco olvides activar la campanita de notificación Muchas gracias por ver y hasta la próxima